Mamá, papá, quiero agradecerles a los dos porque me llevo a algo en mi corazón de cada uno. Soy algo gracias a mi mamá y soy algo gracias a mi papá, cada uno con su carácter, cada uno con su diversión, pero cada uno siendo único y por eso yo soy como soy. Yo soy la Laura, que acá todos vinieron a acompañar, gracias a ustedes, gracias por apoyarme, gracias por estar en los momentos que siempre los he necesitado y gracias por haber hecho todo esto tan mágico y posible. Y sobre todo, gracias a los dos por amar a mi esposo. Los amo mucho. Honro su camino, haciendo mi propio camino. Papás, quiero agradecerles todo el tiempo, toda la vida que me han dedicado. Agradezco las herramientas que me entregaron para poder construir mi familia a partir del ejemplo como ha sido la de ustedes. Y a partir de hoy inicia esta nueva vida y esta nueva familia que voy a construir con Laura, que seguramente nos va a acercar aún más y de la que vamos a estar siempre muy orgullosos. Que honro su camino, haciendo hoy, a partir de hoy, el mío propio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.